...del pentagonito de San Borja, alertando de los peligros del cáncer de mama. Bueno, Hilari y Naira, las hijas mayores de la pareja presidencial, mostraron su talento para el canto. Ambas llenaron de orgullo al presidente y a la primera dama durante su presentación en el Teatro Peruano Japón. El canto no lo heredó de su padre, el presidente del Perú, ni de su madre, la primera dama de la nación. Tal vez fue de sus abuelos. Lo cierto es que Naira, la segunda hija de la pareja presidencial, deleitó al interpretar La Flor de la Canela con su dulce voz de seis años. Déjame que te diga la gloria, el sueño que ponga en la memoria, el viento puente del río y la alemía. El martes último, el presidente Ollantumala y su esposa Nadine Heredia asistieron al concurso escolar de música Nueva Acrópolis, para alentar a sus hijas Hilari y Naira. Ambas integraban el coro del colegio Jairan Binga. Hilari, de ocho años, era parte del coro, pero Naira fue la voz principal. En las butacas del teatro peruano japonés, los orgullosos padres no se perdieron ni un solo detalle. En este caso, como padre de familia emocionado de ver a mis hijas, pero como presidente de la república emocionado de ver tantos talentos que hay en el país. Aquella tarde de talentos se escucharon quenas, cajones y violines, al mismo tiempo que se apreciaron diferentes danzas típicas. A mí me parece que es fabuloso que hayan iniciativas de esta naturaleza y ojalá la podamos replicar en todo el territorio nacional, porque yo creo que los valores de los niños no solamente se encuentran en Lima, sino en todo el territorio nacional. Y muchas veces, por la falta de oportunidad de darle una pandereta o un violín o una guitarra, podemos perder un valor. Yo creo que todos los niños merecen una oportunidad. Sin duda, el acto favorito de los invitados más ilustres del concurso fue la interpretación de la flor de la canela. Y cómo culparlos, si antes que presidente y primera dama, Ollantumala y Nadine Heredia, son los padres de las cantantes, Iyari y Naira. Bueno, la sagrada imagen del Señor de los Milagros retornó al Templo de las Nazarenas tras su primer y segundo recorrido procesional.